¿Crees que ya lo has visto todo en el mundo animal? Prepárate, porque hoy exploraremos 50 curiosidades sobre una de las criaturas más extrañas y fascinantes que existen. El ornitorrinco. Con una mezcla de características de diferentes especies y habilidades sorprendentes, este animal ha dejado perplejos a científicos durante siglos. Quédate hasta el final para descubrir datos que te harán verlo con otros ojos. ¡Vamos allá! Mamífero que pone huevos. El ornitorrinco es uno de los pocos mamíferos ovíparos, lo que significa que pone huevos en lugar de dar a luz crías vivas. Pico de pato. Su característico pico se asemeja al de un pato, pero está cubierto de piel blanda y sensible, ideal para detectar alimentos en el agua. Electrorrecepción. Poseen electroreceptores en el pico, permitiéndoles detectar señales eléctricas de sus presas, una habilidad única entre los mamíferos. Espolones venenosos. Los machos tienen espolones en las patas traseras que producen veneno, usado principalmente en combates durante la época de apareamiento. No tienen estómago. El ornitorrinco carece de estómago. Su esófago conecta directamente con los intestinos, una adaptación inusual para digerir su dieta acuática. Dieta de agua dulce. Se alimenta de pequeños invertebrados como larvas de insectos, gusanos y camarones de agua dulce, que encuentra escarbando en el fondo de ríos. Vida semiacuática. Son animales semiacuáticos, pasando gran parte de su tiempo en el agua, pero descansando y criando a sus crías en madrigueras terrestres. Piel impermeable. Su piel es gruesa y repelente al agua, lo que los protege y los mantiene calientes durante sus largos periodos de nave. Cola de castor. La cola del ornitorrinco almacena grasa, sirviendo como reserva de energía y ayudándolos a flotar mientras buscan alimento. Zonas de hábitat. Habitan exclusivamente en Australia y Tasmania, donde prefieren ríos y lagos de agua dulce con vegetación densa en sus alrededores. Fósil viviente. El ornitorrinco es considerado un fósil viviente, ya que ha mantenido muchas de sus características ancestrales durante millones de años. Glándulas mamarias sin pezones. Las hembras no tienen pezones, en su lugar, segregan leche a través de la piel, que las crías lamen directamente. Reproducción única. Las hembras ponen entre uno y tres huevos por camada y los incuban envolviéndose alrededor de ellos con su cuerpo. Extremidades adaptadas. Sus patas tienen membranas interdigitales que facilitan el nado, pero estas membranas se retraen en tierra para permitirles caminar. Actividades nocturnas. Son animales principalmente nocturnos y crepusculares, lo que significa que están más activos durante la noche y el amanecer. Visión limitada bajo el agua. Cuando nadan, cierran los ojos, oídos y fosas nasales, confiando completamente en su pico para encontrar alimento. Raros cromosomas sexuales. Poseen un sistema de cromosomas sexuales complejo, con 10 cromosomas que determinan el sexo, en lugar de los dos habituales en la mayoría de los mamíferos. Bajo riesgo de depredadores. Debido a su hábitat acuático y su veneno, tienen pocos depredadores naturales, aunque algunos reptiles y aves grandes pueden cazarlos. Crías indefensas. Las crías nacen ciegas, sin pelo y extremadamente pequeñas, dependiendo completamente de la madre para su supervivencia durante las primeras semanas. Símbolo nacional. El ornitorrinco es un símbolo de la fauna australiana, apareciendo incluso en monedas y como inspiración para personajes ficticios de series animadas. Respiración eficiente. Aunque pasan mucho tiempo en el agua, los ornitorrincos deben salir a respirar. Pueden aguantar la respiración por cerca de dos minutos mientras bucean. Duración de vida. En la naturaleza, viven entre 10 y 15 años, aunque algunos han alcanzado los 20 años en cautiverio con cuidados adecuados. Relación con los monotremas. El ornitorrinco pertenece al grupo de los monotremas, un grupo de mamíferos muy primitivos que incluye solo a los equidnas y a ellos mismos. No tienen dientes. Los adultos carecen de dientes. En su lugar, usan placas córneas en el pico para triturar y procesar sus alimentos. Construcción de madrigueras. Las hembras cavan madrigueras complejas de hasta 30 metros de largo cerca de ríos, donde incuban huevos y protegen a sus crías. Sentido táctil en el pico. Además de la electrorecepción, el pico tiene un excelente sentido del tacto, permitiéndoles detectar movimientos sutiles en el agua. Pocas interacciones humanas. Son animales tímidos y solitarios, lo que significa que rara vez se encuentran con humanos, excepto en áreas cercanas a ríos frecuentados. Primera descripción europea. Cuando los europeos descubrieron al ornitorrinco en el siglo XVIII, pensaron que era un fraude, un animal fabricado uniendo diferentes partes de otros. Adaptación al frío. Poseen una capa gruesa de pelaje que les permite nadar en aguas frías sin perder calor corporal. Velocidad de nada. Son nadadores ágiles, capaces de alcanzar velocidades de hasta 3.5 kilómetros por hora al buscar alimento bajo el agua. Comportamiento solitario. Los ornitorrincos son solitarios por naturaleza y solo interactúan durante la época de apareamiento. Pasan la mayor parte del tiempo solos. Almacén de comida en las mejillas. Al bucear, almacenan alimentos en unas bolsas especiales en las mejillas, que procesan una vez que emergen a la superficie. Hábitos reproductivos secretos. A pesar de la investigación, muchos detalles sobre su apareamiento y reproducción siguen siendo desconocidos, ya que son difíciles de observar en la naturaleza. Patrón de actividad estacional. En invierno, son más activos durante el día, mientras que en verano prefieren la noche, adaptándose a las temperaturas extremas. Sin voz distintiva. El ornitorrinco no tiene vocalizaciones notables. Se comunican principalmente a través del contacto físico y el comportamiento visual. Almacenamiento de grasa en la cola. Almacena grasa en su cola como reserva de energía para periodos en los que el alimento es escaso. Esta adaptación les permite sobrevivir cuando las condiciones del entorno no son favorables. Depredadores ocasionales. Aunque tienen pocos depredadores, animales como el zorro rojo, introducido en Australia, pueden representar una amenaza para ellos. Crecimiento lento de las crías. Las crías tardan entre 3 y 4 meses en desarrollarse completamente y salir de la madriguera, un periodo más largo que el de muchos otros mamíferos. Sistema inmunológico fuerte. Tienen un sistema inmunológico robusto, posiblemente debido a su exposición constante a entornos acuáticos llenos de bacterias. Fósiles antiguos. Los fósiles más antiguos del ornitorrinco datan de hace aproximadamente 110 millones de años, lo que demuestra su larga historia evolutiva. Su veneno no es letal para humanos. Aunque el veneno de los machos es muy doloroso, no es letal para los humanos, pero puede causar hinchazón severa y efectos duraderos. Consumo de energía elevado. Su metabolismo es alto, lo que significa que necesitan consumir una gran cantidad de alimento diario para mantener su energía. Moldean el ecosistema. Ayudan a mantener el equilibrio en los ecosistemas de agua dulce, controlando poblaciones de invertebrados acuáticos. No tienen orejas externas. Carecen de orejas visibles, pero poseen un excelente oído debajo del agua, lo que les ayuda a detectar depredadores o presas. Crías nacen con dientes. Las crías nacen con dientes diminutos que pierden a medida que crecen, siendo reemplazados por placas córneas en su etapa adulta. Se alimentan constantemente. Dedican hasta 12 horas al día a buscar comida, ya que necesitan consumir alrededor del 20% de su peso corporal diariamente. Hábitos de limpieza. Los ornitorrincos son animales muy limpios, pasan tiempo arreglando su pelaje para asegurarse de que conserve sus propiedades impermeables. Únicos entre los mamíferos. Son una de las pocas especies de mamíferos que producen veneno, lo que los hace verdaderamente únicos entre su clase. Leche con propiedades antibacterianas. La leche del ornitorrinco contiene una proteína con potentes propiedades antibacterianas para proteger a las crías de infecciones, especialmente porque se alimentan lamiendo la leche directamente de la piel de la madre. Adaptación evolutiva notable. El ornitorrinco combina características de reptiles, aves y mamíferos, un ejemplo fascinante de convergencia evolutiva que desafía las clasificaciones tradicionales. El ornitorrinco es una verdadera maravilla de la naturaleza. Su combinación única de rasgos lo hace uno de los animales más interesantes y misteriosos del mundo. Desde su capacidad para detectar electricidad hasta su veneno y su forma única de reproducción, no deja de asombrarnos. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete y quédate atento a los siguientes videos. Hasta la próxima.